El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país. Fruto del trabajo de los mexicanos. Eso, los migrantes. Y aquí, pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. Y cuantos buscándose la vida en la economía informal. Este es un pueblo muy trabajador, que ha podido por eso y por sus culturas resistir todas las calamidades. Tenía mucha fuerza, García Luna. Yo aquí lo dije. Hasta puedo repetirlo. Era el hombre fuerte. Dije, brazo derecho. Y, pues, lo importante, lo más importante de todo es que no haya repetición. Que no haya tortura. Porque lo que avergüenza y duele es que nos proyecten como un país en donde se tortura. Ahí debió aclarar el documental o en el guión del documental. No, nada más que ellos son libres y, además, me han dicho que está bien hecho. Que es un buen trabajo. Que es una buena investigación. No lo he visto. Pero pregunté. Y me dijeron que está bien, pero no hablan de que ya no hay tortura. Porque eso les duele mucho. Les cuesta trabajo. Aceptar. Por eso digo, no somos iguales. Sobre el informe del día primero. No va a ser a las 11. Va a ser a las 5. De la tarde. No, no va a haber mañana. O sea, esa es buena noticia. Aquí va a ser en los murales del maestro Diego Rivera. ¿Mande? ¿A quién está a invitar? ¿A quién está a invitar al informe? Básicamente, el gabinete. Básicamente, el gabinete. Porque, pues, se transmite, se va a transmitir y se va a entregar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, López Hernández va a entregar, porque es la apertura del Congreso, entrega el informe con todos los anexos. Eso es después. ¿En cuanto acaba su mensaje, va el secretario de Gobernación? Sí, sí. ¿Por ahí de las 6 de la tarde, 7? 6 o 7. Él entrega ya el documento. Aunque es cuarto informe, es primero de septiembre. Y la verdad que yo voy a cumplir cuatro años de gobierno hasta el primero de diciembre. Así es, ¿no? O sea, no es que cumpla yo cuatro años. O sea, que todavía nos falta muchísimo. Y vamos a hacer muchas cosas buenas. Vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo. Nos falta mucho tiempo, bastante tiempo. No, pues, todos tienen derecho. Todos tenemos derechos, todos los mexicanos, mujeres y hombres. Y puede ser una mujer, puede ser un hombre. Eso lo van a decidir en su momento los mexicanos. Y hay mujeres y hay hombres. Ya en el movimiento nuestro, Ya se conocen los que pueden representar la continuidad con cambio. Ya se sabe. Quienes son ya no hay tapados. Y además, hay libertad para que todo el que quiera participar lo pueda hacer. Tenemos activo el ensayo clínico final de la vacuna Patria, que está coordinado por el CONACYT. Le agradecemos siempre a la doctora Marilena Álvarez Builla la oportuna intervención que tuvo para vincular a la comunidad científica y tecnológica del país y también a empresas privadas que tienen una visión patriótica para establecer esta ruta crítica del desarrollo de una vacuna que parece muy prometedora. Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz. De hecho, en su modalidad intranasal, que se ha comparado también con la inyectada, ha mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras vacunas que están en existencia hoy en el mundo. Y la participación en el estudio lo que ayuda es a determinar finalmente cuál es el impacto que va a tener esta vacuna. Quien participe en el ensayo puede tener, o sea, forzosamente va a tener un refuerzo, ya sea el refuerzo con la vacuna Patria o con la vacuna de control, que es la vacuna que usamos para el conjunto de la población, que es la de AstraZeneca. Con una ventaja adicional, que es durante todo un año se le va a dar seguimiento al estado de salud de la persona con, además, evaluaciones periódicas para monitorear el desarrollo o no de COVID durante el año que esté en proceso. Invitamos a registrarse. El sitio web es patria.conacyt.mx y ahí encontrarán no solamente información detallada, sino el acceso para el registro. Ahí hay dos grupos que están confrontados, los grupos de la delincuencia. Hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda. Pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército. Está la Guardia Nacional y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, no hay impunidad y yo voy a estar por allá. ¿Cuándo va? Vamos a estar, creo que en unos... La próxima semana. Vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad el día 9. 9. Viernes 9 en Zacatecas. Y voy a aprovechar porque voy a hacer una gira por la sierra, voy a visitar comunidades indígenas de Jalisco, de Nayarit, de Durango y de Zacatecas. Es un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto. Pero tienen que estar ustedes tranquilos y desde luego toda la población de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería. Que no hay corrupción. Que ya no es el tiempo de antes. La responsable de construir la refinería Dos Bocas Rocío Nález es una mujer íntegra, honesta. Porque esto es muy importante. Y ya está terminada la refinería. Si quisiéramos hacerla ahora nos saldría pues al doble. y no la terminaríamos en el tiempo que se construyó. Es una gran obra. Tenemos que cambiar esto. Y eso es lo que se tiene que procurar. Y si la Corte resuelve de que ya no va a haber esta prisión preventiva y que van a poder salir como entran los delincuentes yo respeto la decisión. Pero no quiero ser cómplice. No quiero que el día de mañana aquí ustedes me digan oiga ¿y por qué salió de la cárcel este delincuente de cuello blanco? Voy a tener que repetir pues no fuimos nosotros. Fue el juez fue el Poder Judicial pues sí pero ya salió y entonces México sigue siendo el país de la corrupción y de la impunidad y eso no queremos que suceda porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes es todo esto que acaba de pasar en el documental una vergüenza estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos de allá se tiene un acuerdo con los familiares nada más creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones no sólo lo convencional sino más por la situación no sólo de agravio por perder a sus familiares que es muy triste sino también por la situación de pobreza que vive la gente es como cuando hay inundaciones es llover sobre mojado entonces se va a dar un trato muy especial como lo merecen esa indemnización la cubre el gobierno federal y aparte se sumará a la que tiene que hacer la empresa sí lo que tiene que hacer legalmente pero eso lleva tiempo eso es una cuestión de juicio nosotros ya vamos a trabajar sobre esto ya hay instrucciones de que se destinen los fondos para apoyar a los familiares y al mismo tiempo seguimos trabajando para rescatar a los mineros y no vamos a dejar de trabajar el presidente Calderón no puede decidir sin su ministro interior y como ministro interior párale imagínese que sur su dos un presidente la vergüenza para los mexicanos el presidente Calderón no podía tomar decisiones sigue sin que regrese suministro del interno quien es de seguridad García Luna expresidente de Francia entonces pues no es nada más los medios es una crisis de los políticos del antiguo régimen y así este muchas este otras cosas entonces no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca esta historia de la aprehensión de la señora Florans y el montaje no se conocía la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje esos temas se ocultaban un joven que está terminando su doctorado creo que en Harvard sobre medio ambiente y energías renovables va a ser director de la empresa litio mex o sea porque está demostrado que los mayores yacimientos de este mineral estratégico están en sonora y además es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de sonora de hermosillo que estudió licenciatura que tiene maestría y que está terminando en noviembre termina su doctorado y él va a ser el director de litio mex como se llama quien es presidente este joven mande quien es este joven quien es este joven el que será el director es Tadei el joven hijo de Tadei son de ideas a la confrontación política hay quienes oponen a las transformaciones a los cambios por eso se les llama conservadores porque quieren conservar lo que existía y se les conoce también como reaccionarios porque son los que reaccionan ante cualquier cambio cualquier modificación al régimen que por lo general es un régimen autoritario de injusticias de privilegios de corrupción eso es es lo que estamos viviendo actualmente es una transformación pacífica pero igual de profunda que la independencia que la reforma que la revolución entonces esto es lo que lleva pues a estos comportamientos al que quieran con las amenazas con el autoritarismo con el doble discurso porque es muy hipócrita son de ideas a la confrontación política hay quienes oponen a las transformaciones a los cambios por eso se les llama conservadores porque quieren conservar lo que existía y se les conoce también como reaccionarios porque son los que reaccionan ante cualquier cambio cualquier modificación al régimen que por lo general es un régimen autoritario de injusticias de privilegios de corrupción eso es es lo que estamos viviendo actualmente es una transformación pacífica pero igual de profunda que la independencia que la reforma que la revolución entonces esto es lo que lleva pues a estos comportamientos al que quieran con las amenazas con el autoritarismo con el doble discurso porque es muy hipócrita ¿no? ¿cómo se va a aceptar la tortura? digo es muy interesante lo que está pasando y estamos hablando de tortura con Calderón y estamos hablando de tortura con Peña Nieto porque lo de Ayotzinapa fue tortura entonces si logramos entre todos de que no haya tortura en México es decir en México no hay tortura eso es algo histórico importantísimo importantísimo el que entre todos nos comprometamos a no permitir la tortura a nadie bajo ninguna circunstancia no eso que dijo Loret de Mola de que estaba la gente tan molesta con los secuestros que veía bien que les diera sus zapes así dijo o algo así sus coscorrones o amigas y amigos les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes ha crecido aún más esto sin duda mi respeto y el amor al pueblo creo con racionalidad con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México y en lo personal me siento bien y de buenas estoy feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político gracias a los servidores públicos que me acompañan y a todas y todos los mexicanos por participar en esta odisea en pos de la felicidad del pueblo y la prosperidad de la patria expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta vicepresidenta de Argentina Cristina Cristina fue algo lamentable reprobable pero al mismo tiempo diría milagroso milagroso porque está bien Cristina es un acto reprobable ante cualquier circunstancia no puede justificarse ni tratándose de enemigos menos de adversarios hace dos días tres le envié una carta a mi amigo el presidente de Argentina Roberto Fernández y quiero compartirla con ustedes porque tiene otro propósito central sin embargo aproveché para ponerle una postdata a ver si la leemos esto fue como el martes miércoles excelentísimo señor Alberto Fernández presidente de la república argentina presente estimado amigo Alberto mi esposa Beatriz va a Santiago de Chile para entregar un material maravilloso de Gabriela Mistral premio Nobel de literatura con motivo del primer centenario del arribo de esta gran docente a nuestro país ella colaboró colaboró directamente con el secretario de educación pública José Vasconcelos abogado como tú en los primeros planes de estudio para cumplir con uno de los derechos consagrados en la constitución de 1917 hoy vigente contar con educación pública laica gratuita y universal en esa búsqueda se halló un mural espléndido de Roberto Montenegro pintado en el despacho de Vasconcelos en 1922 en ambos costados de la puerta de ingreso a este fueron retratadas Gabriela Mistral y Berta Sigerman muy conocida en tu país quien estuvo también en México en ese tiempo después de organizar la entrega virtual y una reproducción facsimilar a escala de este a Chile considere que a los argentinos les gustaría conocer este mural y los archivos que registraron esa visita de tu paisana Beatriz irá a Buenos Aires a un asunto académico y puede aprovechar el viaje al cono sur para hacerles formal entrega de este trabajo junto con la secretaria de cultura Alejandra Fraustro el 27 de octubre por la tarde desde luego si estás de acuerdo pero este es el motivo de la carta pero al final le pongo una postdata que estás actuando muy bien defendiendo a Cristina nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha aunque existan discrepancias porque no solo es un acto de desilealtad sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios los conservadores representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina te mando un abrazo tu hermano fíjense entonces pues un abrazo para Cristina y un abrazo para Alberto y para el pueblo de Argentina delincuentes por influyentismo o por corrupción pero luego aparecen estas contradicciones ¿no? de quienes en un tiempo están a favor y ahora que estamos nosotros ya están en contra ¿qué no puede el presidente del PAN o el presidente del PRI a ver pon la gráfica que votaron a favor de la prisión preventiva que no pueden ahora en un acto de honestidad de congruencia él era senador y votó a favor senador también y votó a favor en aquel entonces de ahora en contra entonces si es un asunto pues que amerita un posicionamiento desde luego son libres ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite este porque no pones la encuesta miren cómo estamos esta es la encuesta que se hace cada semana de cómo están los gobernantes en el mundo ya nos acercamos a modi que está tremendo modi 375 de aprobación pero el de tepetitán el de macuspana dicen los adversarios expertos intelectuales el de macuspana 70 con mucho orgullo de tepetitán macuspana tabasco y así son 20 22 y solo 6 se aprueba bájala poco a poco muchas muchas gracias al pueblo de México a la gente yo nunca voy a fallar jamás y si pongo esto es para seguir insistiendo de que ya cambió la mentalidad del pueblo que la revolución de las conciencias pero no dejamos de trabajar no hemos dejado de trabajar en achicar los pozos ahora se detuvo porque está lloviendo mucho hay incluso desbordamiento de ríos en la región se está ayudando a damnificados perdió la vida por las inundaciones una persona en la región ya está el plan DN3 allá y esto pues ha detenido lo del rescate de los mineros pero al mismo tiempo se está trabajando se sigue trabajando en toda la estrategia de rescate que ya se aprobó por parte de los familiares de los mineros ya hay un acuerdo unánime y quedamos que una vez terminados todos los procedimientos legales estamos cuidando para que no se vaya a tener problemas adelante no con los familiares sino la posesión del terreno lo que tiene que ver con la contratación de la obra yo espero que lunes o martes ya pueda aquí informarnos por completo ya de manera integral Laura Velázquez la la más bueno es el fin de la carta le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México espero que sigamos sigamos en contacto pero ponla bueno ponla esto es postdata espero con agrado volverlo a ver pero esto es para nosotros que no hablamos inglés pero por qué no pones la de inglés en manuscrito porque esto no lo puso este máquina como se decía antes sino esto es puño y letra esto que le agradezco mucho ¿qué opina presidente? pues que no lo creo porque puede un legislador con vocación democrática este o sin vocación democrática ofrecer su voto pero no puede comprometer el voto de los demás porque ya también no son aquellos tiempos de la borregada ya cada quien es dueño de su criterio ya no lo creo no cree que monreal haya hecho ese pacto no creo y además si lo hizo no creo que le hagan caso los senadores de moreno los senadores en general no 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 no